¿Qué tal? Muy buenos días para todos allá en casa en esta jornada de martes. Excelente día para todos ustedes. Les comento que de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional las temperaturas se prevén muy cálidas para la región con máximas de 37 grados centígrados para hoy por la tarde y mínimas por la noche de 26 con cielo parcialmente nublado y un 20% de posibilidades de chubascos dispersos. Para mañana miércoles se pronostica cielo soleado con máximas de hasta 38 grados y mínimas de 25, mientras que para el miércoles continúa el calor con máximas igualmente de 38 grados y mínimas de 24 con cielo mayormente despejado y un 10% de posibilidades de lluvias. Hasta aquí llegamos al final del pronóstico del tiempo, pero no sin antes dejándoles la frase del día para este día. Siempre es temprano para rendirse. Esto ha sido todo por mi parte. Gracias por acompañarme. Me despido compartiéndoles este video que nos muestra la divertida risa de una bebé la cual se ha vuelto viral en pocos días en las redes sociales. Veamos y que pase un excelente día. Los sentimientos y planteen? ¿Los sentimientos? Hifveram? ¿Cuándo fue $200? ¿No entra en laной? ¿ لم? ¿Los sentimientos? Juegos verdaderamente y de Vuel, darkest deаты". Un momento de pasar a Japanese. Mmm. Prepáltamos las piedras, ¡Suscríbete al canal!